Dios mío, qué escándalo, así que yo quiero que cante con un gran artista y es Juan Luis ¿Dónde? ¡Ay Dios mío! Dios mío, qué escándalo, así que yo quiero que cante con un gran artista y es Juan Luis Necesito una manito de pintura Su cintura Y hacer silueta hacia amor o a la luna Por saciar esta locura Lo que pasa es que tenemos que hablar de la producción de Jimmy ¡Se va a caer un gran artista! ¡Se va a caer un gran artista! Me engañaron, me engañaron Nada más si se me dio, señores, la avanzada, estamos avanzando ¡Ey, la moneta!